Me voy a curar con este infeliz que está acá solo... No, erré la cura, soy un pelotudo, soy un pelotudo ¡No! ¡No! Chicos, me acaban de humillar y eso es algo que a mí no me gusta para nada Hola amigos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En esta ocasión volvemos a BloxFruits Y estaremos haciendo algo muy épico Estaremos despertando, estaremos desbloqueando el máximo potencial de la fruta dog De la fruta masa, sí chicos En el día de hoy voy a estar haciendo todas las raids de esta fruta Y por fin tendré la masa Awakened en mi inventario Les voy a mostrar porque tengo todas sus habilidades sin despertar Honestamente fui bastante perezoso Esto ya lo tendría que haber hecho hace mucho tiempo Lo sé, pero hoy es el día chicos Finalmente ha llegado el día, aunque he de decir que voy a extrañar esta habilidad Me gusta mucho chicos esta habilidad sacando el látigo así y reboleándolo Porque me permitía bañar a los niños que se portaban mal Les podías pegar un latigazo con esa habilidad Y la verdad es que la voy a echar de menos Pero bueno, tenemos la habilidad C también por acá Que es bastante similar a la F honestamente Lo único que finaliza ahí con un poquito de daño Y por último tenemos la habilidad V Que honestamente, a ver, esto no es secreto para nadie creo yo, ¿no? La fruta Dog sin despertar, sin Awakened es horrible Horrible pero horrible y malo O sea, horrible con ganas Pero bueno, una vez la despertás la cosa cambia Pasa a ser una fruta muy buena para farmear Pasa a ser una fruta también muy buena para PvP y hacer combos vistosos Así que agrega bastante a su valor el hacerla Awakened Es muy fea amigo, es muy fea la Dog sin despertar Lo único bueno que tiene literalmente es el látigo, ¿eh? Que lo voy a extrañar Honestamente este látigo, chicos, es épico Mirá, latigazo Vamos a ver Voy a pagar con la fruta temblor Va, vamos a empezar pagando con la fruta temblor Hablamos con el NPC Le damos a hablar No me acuerdo muy bien Ah, era en avanzado, ¿verdad? Le damos en avanzado Le damos a la fruta Dog Y vamos a intercambiar Perfecto Se me quitó la fruta temblor Y ahora tenemos el chip para iniciar la ride de la fruta Dog Se viene, chicos Primer ride para hacer Awakened mi fruta Dog Amigo, estoy como nervioso, amigo No me gusta estar tan nervioso, ¿eh? Uy, qué bonito que es este escenario, amigo Wow Qué bien hecha que está esta ride en comparación al resto, ¿no? El resto son como muy malas Pero bueno, a ver Creo que voy a ir literalmente utilizando el sanguíneo, ¿no? Porque la fruta Dog, chicos Es muy mala O sea, si quieren la utilizamos un poquito Y evidentemente, ni bien la vayamos despertando La podemos utilizar un poquito más Pero como pueden notar las habilidades de la fruta Dog Dejan mucho que desear Son bastante malas Así que voy a ir con el sanguíneo a tope A tope sirope Le damos a este por acá Muy bien Lo importante es no morir No importa el tiempo que nos lleve Lo importante es no morir Perfecto Completamos la primera isla Vamos a ir rápidamente a la siguiente En estas cosas sí que podemos utilizar la fruta Dog Para llegar a la siguiente isla Y para mucho más no, la verdad, ¿eh? Pima Setazo por ahí 3.600 A ver, en cuanto a daño No está tan mal Pero una vez la tengamos a Waking Va a ser muy diferente la historia, chicos, ¿eh? Esta fruta despertada Es increíble Increíble Lo linda que es Y lo rota que está Uy, qué ganas que tengo de hacer PvP Con esta fruta Y subir a 50 millones de bounty Perfecto Ya podemos ir a la siguiente isla Che, muy bonita La ride de la fruta Dog, ¿eh? Y cada isla Como que tiene una temática distinta Esta es de chocolate Aquella era de helado Muy bueno Muy bueno, amigo Vamos rodando con la frutita God, mirá esto Está rota, ¿eh? La verdad que Uf Che, esta piedra Como que tiene forma de Bueno, mejor no digo nada Y vamos a continuar avanzando Esta es la isla De las galletitas De las galletas Vamos Galleta le voy a dar A los NPCs De esta isla, ¿eh? Me están metiendo el pingo Un poquito los NPCs Vamos a ver si mis compas Brillan un poco Y me salvan Perfecto Última isla Desbloqueada Voy a ir rápido Antes de que se me baje La barrita de la V4 Porque quiero conseguir La Shark V4 Esta es la isla Como de los caramelos ¿Verdad? Hay como sandías Uy, que golpeazo Me acaban de dar, ¿no? O sea, estaba como Explorando el ambiente Cuidado, ¿eh? Me curo por acá Perfecto Nos curamos Cuidadito que Te meten el combo Bastante sólido, ¿no? Una vez te meten uno El combo Después te lo empiezan A meter todos Estoy sufriendo un poco Uy, cuidado, ¿eh? Estoy sufriendo un poco Estoy sufriendo Esto no me gusta nada Me voy a alejar un poco Me voy a curar Con este infeliz Que está acá No, el rey la cura Soy un pelotudo Soy un pelotudo No, no, no Amigo Me pegaron todos a mí No, no Chicos, no Morí Bueno, espero que mis compañeros Aunque sea Logren completar la raid Chicos Me acaban de humillar Y eso es algo que a mí No me gusta para nada Es algo que a mí No se me hace A mí No se me humilla ¿Acaso este juego no vio Que yo tengo la coronita de rey? ¿Acaso este juego no vio Que yo soy un comprador De robux profesional Que tiene tremenda corona Fachera? Así que no puedo hacer La raid de la dog Con la fruta dog No te preocupes No te preocupes Papi No te preocupes Voy a utilizar otra fruta Voy a utilizar la fruta buda Y vos dirás No Pero perdiste la fruta dog No te preocupes No te preocupes Niño Tranquilo No mantenete tranquilo Que yo tengo solución Donde vos ves problemas Yo veo soluciones Así que Dos mil cuatrocientos robux Me lo voy a gastar Me voy a comprar Solamente para este video La dog perma Y me la pela Si me la pela Completamente La masa Ha sido comprada Y está en mi inventario Y saben por qué lo hago Porque soy el rey Tengo la corona De rey Soy el capitán Así que Me voy a poner la buda Voy a carrear A estos cabrones De mis compañeros Como nunca los han carreado Y antes de terminar el rey Me cambio Y me pongo la dog Para hacerla Awakening Así que Ahora si Tenemos Una raid Que carrear Vamos a ver Ustedes eran muy machos Eran muy valientes Vengan para acá Ay que paliza Que le voy a dar Esta gente No sabe donde se sentó Ay dios Me hicieron enojar Chicos Es así Cuando haces enojar Al tiro bonifier Saca los billetes Y te humilla Segunda isla Sumamente easy La verdad Me estoy muriendo De ganas De apretar lo V4 Pero todavía no Perfecto Acabamos de desbloquear La última isla Donde morimos La vez anterior Pero en esta ocasión Tengo un juguete Más grande Entre manos Y no me refiero A lo que estás pensando Sino que me refiero A la fruta buda Chicos En esta ocasión Vamos a hacer Inmortales De hecho voy a tirarme La V4 Cuando la vuelva a generar Que va a ser Ya mismo Perfecto V4 Dios 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 La que vamos a liar Ahora chicos Con la CDK Y el blessing De los truenitos Estos que tengo De los relámpagos Que rebotan Entre todos los NPCs Mamá Que carriada Que le voy a pegar A mis compas Metemos un guitarrazo Por acá Esto le va a partir La vida al boss A la mitad Oh my god Que paliza Que se está llevando Y esto se lo merece Yo soy una persona Que si me matas una vez Me vengo dos veces A ver Me vengo de venganza No venirme de Bueno Vos entendiste No perfecto Le damos al boss Ay 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 Donde me estoy metiendo Perfecto Le metemos la V Ojito al daño Ojito al daño chicos Estamos op Estamos op Oh my god Por favor que muera ya No lo que tarda en morir Que pasa compas Van a despertar ustedes también Vamos a hablar chicos Con el NPC Mysterious Entity Y vamos a ver Que nos comenta Entity Que bien suena No la verdad Do you wish Do you wish to awaken Your zeta ability Por 500 euros Si Quiero despertar Mi habilidad zeta Por 500 fragmentos Y ahora se supone chicos Que si yo aprieto la zeta Oh Mirate el puño Lo que es amigo Que Esta fruta es gold Pumba Puño misil De torta Gold Gold La fruta Doha amigo Finalmente lo estamos consiguiendo Finalmente voy a tener la Doha Awakening Que felicidad Toma Que me tiras un puñetazo Me tiras una piña este Esta zarpado Que pasa compa Todo bien Mirá el puño este que tengo Esta todo bien Porque si no esta todo bien A lo mejor Choque de puños A ver Choque de puños Choque de puños Eh 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 No esta fruta es gold Perfecto Continuemos Perfecto Z por ahí Gold Completamos la segunda raid Chicos Bastante más fácil que la primera Honestamente con dos budas Vamos rugeando a lo loco Y en esta ocasión estoy solo aquí ¿Por qué estoy solo? Chicos Me encuentro solo Pensé que más personas Iban a despertar la fruta Pero a lo mejor están en otra habitación O algo por el estilo Por cierto Eh Esta estatua la podrían reworkear un poquito ¿No? Está un poco hecha Con el nabo Pero bueno No pasa nada Vamos a hablar con el NPC Le damos ascensión Y en esta ocasión La habilidad que vamos a despertar Es la F Ojito Ojal Le damos que si Y ahora tenemos la F Awakening Uh Y esto trepa muros ¿Verdad? Uh Si 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 ¿Esto lo trepará? Uh Amigo Trepa todo la dog What? No amigo Es una locura esta F ¿No? Mucho más útil que la anterior Y hace daño a los NPCs ¿Hace daño a los NPCs? Uf 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 Una mejora bastante significativa Con la dog Anterior eh Y es infinita O no es infinita De momento parece que si ¿No? Y a ver el daño Ah que lo llevo de arrastro God Che Y se maneja bastante bien Es decir eh La verdad que está bastante bien programada La fruta dog Y es bastante bonita Miren eso lo que es Oh my god Creo que es el color naranja Porque lo tengo en el haki Si me cambio el color de haki Sería de otro El color de la ruleta Bastante god La verdad A ver Quiero subir acá Utilizando la fruta dog ¿Se puede? Obvio que se puede Papá Mirá como sube esto Literalmente el terrenator eh Oh my god Chicos Vamos a abrir la tienda Perfecto Vamos a equiparnos La fruta dog Le damos equipar Y ahora si ya podemos matar al boss ¿Dónde está? Pegamos la zeta por ahí Ojito Boss muerto Excelente Excelente chicos Te gustaría despertar tu habilidad X Por 3000 fragmentos Ojo Ojito Ojal Que empiezan a costar bastante caras Las habilidades despertadas Pero Le damos a por supuesto Y ahora chicos Tenemos la X Awakening Que lo que hace es Esto Uh Que troncho ¿No? A ver Quiero probarlo con un enemigo chicos Quiero probarlo con un enemigo Guau Como cambia ¿No? De ser un latiguito así Que lo das vuelta como un estúpido Ahora sos Un papu Que saca tremendo troncho De masa del suelo God ¿No? El problema de esta habilidad Creo Es que no se puede utilizar En el aire ¿Verdad? Si o si tiene que estar tocando Contra el suelo Esa es la debilidad que tiene El látigo Lo podes utilizar En cualquier parte Aunque bueno Es tan malo que la verdad No lo queres utilizar En ningún lado Porque no sirve para nada Pero bueno Aún así Está bastante guapa La X amigo Esto para combiar Evidentemente Es sumamente God Un CC bastante fuerte Hasta ahora tenemos La Z Awakening El super puñetazo God Tenemos la F Que es la dona Abrazadora Que por ahora Viene siendo mi habilidad Favorita creo Miren como se ve esta dona Muy guapa chicos La verdad que se ve bastante bien Y por último Tenemos la habilidad X Río de Pastel Que lo que hace es esto Invoca un troncho Re loco Lo que me gusta mucho De las habilidades De la Dow Es que tienen el color Del hacky Que tengas puesto Yo tengo el hacky naranja Y por eso Los detalles se ven en naranja Pero si te hubiera el hacky De otro color Estoy seguro Que ese color cambiaría Quiero probar una cosa La X en el aire No funciona La verdad Ah que si funciona Como que estiro el brazo ¿Verdad? Pensé que no funcionaba Pero es una habilidad Totalmente distinta En el aire Oh para que me acaba De cerrar la boca ¿Eh? ¿Y la F? Uh Cuidado que la F También tiene una cosita Bastante copada Si estoy en el aire No importa a que altura Este Y presiono la habilidad F Nos vamos a ir Al suelo directamente Miren la altura En la que estoy Ahora mismo De hecho voy a subir Un poquito más Aprieto la F Y miren como bajó Rapidísimo Mucho más rápido Que si cayera Por caída libre Y también lo que vi Es que la X En el aire Hace otra cosa Hace esto Que supongo que Lo atraerá O algo hará ¿No? No sé que efecto Tendrá en el enemigo Porque no tengo enemigos Que salten En este servidor Pero muy pronto La estaremos probando En PvP Así que no se me preocupen Pequeño spoiler De lo que se va a venir Con la Dove Próximamente Pero bueno Ahora voy a continuar Con las Rays Chicos Porque nos quedan Dos habilidades Más por despertar Además de los M1 Que evidentemente Los vamos a conseguir también Te digo que voy a sacar El látigo acá Voy a empezar a latigar A todo el mundo ¿Eh? Metemos la X La agarramos Como unos titanes Evidentemente Te pensás que iba a entrar Esa habilidad Yo también pensé Que iba a entrar Pero no Al parecer No entro Bueno No pasa nada Completame la Rays Faltando un montón de minutos Estoy viendo que te dan 98.000 Bellies Por cada Rays Completada Ojito Que se farmea Bastante dinero Con esto Vamos a hablar Con el DLC Y en esta ocasión La habilidad Que vamos a despertar Es la habilidad C Y nos cuesta También 4.000 Fragmentos Ojito Ojal que me duele Un poco la billetera A ver la habilidad C ¿Qué es lo que hace? Ok Es una ruleta También Es igual que la F Es igual que la F Pero no es infinita Bastante mala ¿No? Voy a probarla Con los enemigos A ver Pero honestamente Me decepcionó Un poquito La habilidad C O sea Pensé que iba a estar rota Pero está lejos De estarlo ¿No? Vamos a verlo de nuevo Pero Flujo Flujo Hielo También me acaba De cerrar la boca Duramente Pero ¿Qué? Esta es la habilidad Que me tiran Siempre Me mandan A remolear Para arriba Y después Me meten La Z En el aire ¿No? Después va La Z Para ahí Bueno No es tan así Creo que va La X Y luego La Z No sé Muy bien Cómo es El combo Pero ya Me la aprenderé Ustedes paciencia Chicos Paciencia Metemos la V Que por ahora La V Es lo que nos va Quedando horrible Creo que nos quedan Dos raids Más La de la V Y la de los básicos Porque luego ya Tenemos todas Las habilidades Despertadas Y la verdad Es que Tienen buena pinta Perro Tienen bastante Buena pinta Cuidado que me metió Eso Me metió El combito Ese Esa es la V Awakening ¿Verdad? La que me está tirando El jefe ahí Ok Cuidado No Se me había congelado La pantalla Chicos No sé si ustedes Lo vieron Cuidado que Me tengo que cambiar De fruta Antes de que termine De raid Vamos rápido Perfecto Le damos equipar Y listo Ya tenemos La dog Nuevamente A ver Vamos a meter Por ejemplo La X por ahí El boss Está muerto Y quedan tan solo Un NPC ¿Verdad? Este NPC Me metemos la C por ahí Mirá eso papu Apuntamos hacia arriba Y metemos la Z God Ok La Z la re como un titán Pero pronto Veré como es el combo La verdad No tengo ni idea De como es el combo De la dog Y creo que se nota Porque erro La mitad de las habilidades Esta habilidad Que vamos a despertar Va a ser la V Y finalmente Vamos a tener Una fruta rotísima Uy Que ganas que tengo A ver Le damos ascensión Y No No Ok No pero si Es algo que tengo Muchísimas ganas De desbloquear También Se trata chicos De los M1 De la fruta Dough Te cuestan 4000 fragmentos Y me estoy quedando pobre En cuanto a fragmentos Me quedan tan solo 9700 Pero son más que suficientes Para completar La travesía Del día de hoy Con esto dicho Ahora tengo lo Se Se Mirá esto lo que es Uy Encima Primero golpea Con la derecha Luego con la izquierda Y luego con los dos God God Esta fruta God Esta fruta Y claro Una vez golpeo Queda la dona ahí Y si golpeo Otra vez más Queda esta dona acá Y si golpeo Una vez más Se van las dos donas Che Está muy bien programada Esta fruta ¿No? Una locura chicos El diseño que tiene Lo enganchamos con la X Pegamos la Z Ojito eh Ojito que estoy roto Con la dog Quiero matarlo con la C Se puede Vamos Lo enganchamos con la C A ver si me engancho con el sanguíneo ahora Che Me tengo que aprender un combo eh Me tendría que haber visto un combo antes de empezar a hacer este video Pero bueno Ya tendré tiempo para eso De lo que no tengo tiempo Es de seguir con la dog Sin despertar Así que muy rápidamente chicos Vamos a darle a ascensión Y vamos a despertar la última habilidad Que me cuesta 5000 fragmentos eh Durito la verdad Durito Pero confío en que va a valer la pena Ahora tenemos chicos Los puñetazos de masa En la habilidad V Uff Que bien se ve amigo Es una locura Esta fruta es una locura Vamos a hablar de nuevo chicos Uff Que bien se ve chicos eh De verdad Ahora entiendo por qué Es la fruta favorita De muchos jugadores De Blocks Fruits Es que miren el diseño Literalmente parece sacado del anime Es una barbaridad Miren el Hasta el puño se ve bien amigo Miren esa animación Nah Están locos eh Los diseñadores Del blog Frutas Están locos Metemos la V Lo que quita la V Es una locura chicos eh A ver que fruta me dieron Opa Fruta OP ¿No? Algunos La llaman Fruta Gira Yo la llamo Fruta Fruta Gratis Antes de despedir el video Tenemos que comprar evidentemente Una frutita también en el gacha ¿No? Vamos a verla comprar A ver si tenemos suerte Joder me acaban de dar Esta hamburguesa ¿Para qué quiero una hamburguesa? Cuando tengo donas En mi inventario Literalmente Miren esto chicos Tengo una dona gigante ahí Que me puedo poner a comer A gusto Y me dan una fruta arena En serio ¿Para qué quiero esta hamburguesa? De momento chicos No Se me fue una dona Este video termina por acá Espero que les haya gustado Si es así Por favor no olviden dejar Un buen me gusta Algún comentario Y si me suscriben Dale Dejad me gusta Que este video Tuvo money in the bank Gastado eh Estoy en números rojos Ahora mismo En fin Nos vemos en la siguiente aventura Que seguramente sea Con la dog Porque la voy a viciar Como un jodido cabrón Chau